Yo soy de tierra caliente Y es de mi más grande orgullo Mira, yo he sido testigo De mi choco y hoy es tu muchacho Que nos amanecimos Regalta la fila y los míos en tu tanto Allá por las velas se ha visto apostando Del verde el viento y que me está agrando Loco hasta las tiendas que estamos tratando Me gusta el porfino en un cansa volando Una emoción a la pala va acompañando Yo soy con la pala que se deja Y yo te gusta No tienes tanto plato, no, no puedo siercar Para ICEną, para que así va, se entera con pibes y sequencing Pracito de las uñas, no hay nada de estar dispuesto Porque este muchacho como el noقطo, tienes lo que pedo Y quien no tiene sus infvegesos ¡Liaco! Tiene a su compadre que se ha regalado, que le sigue el rollo y no se le ha rajado Que se insistirá, que se le ha borrado, y aunque está cansado, no se le ha quitado Lo lloró en la sangre, se ven como hermanos, ha pasado cosas que no han olvidado No ha pasado el truco, no con ni travesura, ni muy buenos rato Vaya por más asiento, miran circulando, mi vida es cortada, él está disfrutando Un carro bonito, degetado, le sale por venir de la luz, está volando Un reloj solar más lo va acompañando, yo siento misterio ¿Qué se debe ir a una pregunta? No tiene más, ¿cuánto, cuánto, cuánto? No te dicen en un cerdo, no te dicen en un gran paso Para lograr, para lograr, ser tan confinado Se sigue más que abas, si es que le hagrenado Ando ahí está discreto, porque este boyazo tomó todo Y quién no tiene su secreto, Diego Tiene su compadre que se ha alineado Que le sigue el bronco y no se le ha rajado Que se insiste en el campo, que se le ha enamorado Y aunque está cansado, no se le ha quitado Lo bienven las ángeles, se ven como hermanos Han bajado cosas que no han olvidado Con la cabeza, no hay locos, ni travesuras Ni muy buenos ratos Allá por más a menos irán circulando Una vida es contada, él está desnudando Un carro de pie, todo el carácter Que espera su vuelo, no va a participar Puedes un carácter para cualquier A la voz, con gente no quiera Agradecerle a Dios y a su sancuridad Fulso de punto principal Que le sigue el bronco y no se le innecesan Los puestos tienen un c barrote En el tayo deuju, no pone su pie Porque ese rebote ¡Suscríbete al canal!